¿Cómo hacerte ver que esto es tan real? Como un cuento de hadas Dime qué vas a hacer cuando esto empiece a arder En una noche cerrada Tendrías que decir que sí cuando me hablas Deberías de reconocer Que te mueres de ganas Siéntelo, es un volcán A las dos de la madrugada Y me despisto si vuelves a hablar Y que conmigo estas cosas no van Siéntelo, es una explosión De las que no dañan ni matan Y ya no tengo miedo de nada Mi reto solo por las mañanas Si traes tu paraguas La historia empieza aquí Cerca de un reloj Y una pared decorada Prometo De reconocer Que te mueres de ganas Siéntelo, es una explosión A las dos de la madrugada Y me despisto si vuelves a hablar Y que conmigo estas cosas no van Siéntelo, es una explosión De las que no dañan ni matan Y ya no tengo miedo de nada Mi reto solo por las mañanas Si traes tu paraguas Si traes tu paraguas Si traes tu paraguas